Estamos en la rotativa del aire y como habíamos anunciado más temprano, hay un tema de preocupación que tiene que ver con la viruela del mono. Ya se han registrado, se han detectado al menos a 15 los casos de esta enfermedad. A ver, ¿es ya un momento de preocupación? ¿Qué medidas debemos adoptar para protegernos? ¿Qué deben hacer las autoridades? ¿Qué debemos hacer nosotros para evitar contagiarnos? Vamos a conversar con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Doctor, en principio, a ver, de los casos que ya se han detectado, 15 hasta el momento, ¿estamos en un punto de preocupación, de atención? Bueno, yo creo efectivamente que esta viruela del mono, si bien no tiene las posibilidades de contagio que tiene en otras virosis, ni hablar de la COVID-19, puede seguirse extendiendo, ¿no? Lo cual, obviamente, debe generar un nivel de preocupación en los sistemas sanitarios. Ahora se han detectado 15 casos, pero es probable que no solamente estén en Lima, es probable que también tengamos casos ya en el interior del país. Lo que tenemos que hacer es ajustar todas las medidas de detección que sean posibles, mejorar la capacidad de nuestro personal de salud para la detección temprana y tomar medidas claras, estrictas, de seguimiento de los casos para evitar que se siga extendiendo. No tiene las características de contagiosidad que pueda generar una alerta epidemiológica internacional, y a la OMS ha señalado que no considera la viruela del mono un caso para una alerta internacional, pero sí para que en cada uno de los países se tomen los recaudos necesarios. De hecho, en Estados Unidos se sigue incrementando la cantidad de casos, ya se ha recomendado la vacunación de todo el personal que tenga algo que ver con el tratamiento de los pacientes, o personal no solo de salud, sino de laboratorio, para evitar que se siga propagando. En este momento no es, por supuesto, una epidemia que nos genere, digamos, una alarma mayor, pero sí tomar los cuidados, como se ha señalado ya. Y doctor Ceballos, para esta enfermedad, usted menciona que en Estados Unidos, debido a que se está extendiendo esta enfermedad, hay una campaña de vacunación, o se ha empezado a vacunar, entiendo, a cierta parte de la población. ¿En Perú existen las vacunas contra esta viruela? ¿Es la misma vacuna que la viruela convencional? No, no es la vacuna exactamente igual, pero existen ya las vacunas en el mercado internacional. Acá no se ha dispuesto que se vacune masivamente, de hecho, en ninguna parte del mundo se está vacunando de manera masiva, sino en algunos países, cuando empiezan a haber mayor cantidad de casos, se toman algunas decisiones específicas de vacunar al personal que pueda estar en contacto con estos pacientes. Sería interesante en nuestro país, a pesar de que tenemos solamente 15 casos, estos, aparentemente, solo que habrían, todo indica que habría más, ¿no? Estoy refiriendo a más cifras oficiales, que el personal que trata a estos pacientes, o que trabaja en el diagnóstico, esté con la vacuna, ¿no? Una vacuna que no es que inmediatamente genera protección, pero que a dos semanas va a generar niveles de defensa para evitar que esto se siga propagando en nuestro país. ¿Es una enfermedad, doctor Ceballos, que nos puede llevar a la muerte? Sí, sí, sí. No tiene, digamos, las complicaciones habitualmente que tienen otras enfermedades, o que tuvo el COVID. Me refiero al COVID para una referencia que los oyentes entiendan. Sí. ¿No? Por esa razón es que la OMS no ha establecido declarar emergencia internacional por esta viruela, ¿no? Tres razones han llevado a la OMS a no establecer que sea emergencia internacional. La primera es la velocidad de contagio, que no es tan alta. No se necesita un contagio directo con las secreciones. En segundo lugar, porque no afecta de manera particular a los pacientes que tienen comorbilidad. Y en tercer lugar, que esta enfermedad no ha generado un nivel de mortalidad muy elevado, ¿no? Pero sin embargo, sí, sí la puede generar. Y hay casos de fallecimiento por la viruela del mono, por supuesto, en el mundo. Claro, pero ¿cuál es el tratamiento que puede seguir o que se le puede dar a un paciente que sea infectado con la viruela del mono? Bueno, en principio no tiene tratamiento porque es una enfermedad viral. Hay, por supuesto, tratamientos antivirales que se utilizan cuando es un caso complicado de la viruela del mono, pero no es lo habitual. Lo habitual es que curse de manera benigna y que se le haga el control respectivo. Entonces, el tratamiento es control, básicamente, tomar medidas de aislamiento y no medicamento. Porque es un cuadro viral. Tampoco es que hay un medicamento que uno le da al paciente y el paciente se cura, ¿no? Hay que esperar que procese, digamos, el proceso viral y se alíbe. Que es lo que pasa en la gran mayoría de los casos. Y, doctor, a ver, si bien la tasa de mortalidad es baja frente a otras enfermedades como la COVID-19, ¿puede dejar secuelas posteriores? Bueno, no está demostrado que deje secuelas posteriores, pero sí puede darlas. O sea, como cualquier enfermedad viral, en este caso, por este tipo, por esta enfermedad que es zoonótica, puede generar secuelas. O sea, yo creo que el mensaje que le debe quedar a la población es muy bien. No es una enfermedad que se difunde con gran velocidad, ¿no? Por lo general, no presenta gravedad, pero puede tenerla. Puede tener gravedad en algunas personas que puedan ser susceptibles. No siempre se comporta de la misma manera. Y la experiencia internacional indica, sobre todo en África, que hay personas que se pueden morir por la viola del moro. Así es. Que hay que tomar todos los recaudos para evitar que esta enfermedad se incremente, digamos, su difusión, su contagiosidad en nuestro país. Ese punto, doctor, si bien son todavía pocos casos, y lo comparamos con otros países, evidentemente, ¿se está llevando o implementando una buena estrategia para evitar, digamos, un incremento de los contagios? Bueno, lo que anunció el Ministerio de Salud en sus comunicados es lo correcto. El tema acá no es solo lo que anunciamos, sino lo que podemos hacer. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que las personas que están contagiadas tienen que estar aisladas y su núcleo familiar, donde han estado en contacto previamente, también tienen que estar aislados, pues hay que ver si realmente el Estado está garantizando este aislamiento, que significa la posibilidad de que la gente deje de ir a trabajar, de desplazarse, que no tengan más contacto con personas. Es decir, nuestra capacidad de control estricto es relativamente leve. Igual que la capacitación del personal de salud que tiene que atender a estos pacientes y detectarlos temprano, había que insistir en una mejor capacitación de la gente. Y también, bueno, ahora viene de paso este tema del uso de la mascarilla, pero también está comprobado que este virus, a través de secreciones y de la saliva, puede contagiarse. Así que en este caso el uso de la mascarilla sí es adecuado. Solo para cerrar justamente ese punto, doctor Ceballos, ¿le parece adecuado volver a exigir la mascarilla en espacios abiertos? Bueno, yo te he demostrado que en espacios abiertos el nivel de contagio que se genera es sumamente bajo, muy bajo realmente, ¿no? Estamos hablando de espacios abiertos, no de aglomeración. La gente dice, estoy en espacios abiertos, estoy en un mercado lleno de gente, ¿no? Estamos hablando de estar en la playa, no sé, de estar en un parque donde no hay mucha gente, donde se mantiene una distancia mayor de un metro y medio, dos metros entre una persona y otra. Allí, francamente, el uso de la mascarilla no es relevante. Sin embargo, como no siempre la gente lo entiende de esta manera, para las personas que tienen comorbilidad, y son personas mayores además, no olvidemos que el 70% de las personas que fallecieron en las últimas dos olas eran mayores de 60 años. Para este grupo etario y para los que tienen comorbilidad, sí es conveniente, en estos momentos que tenemos un pico de incremento de casos, el uso de la mascarilla. Si es que hubiera alguna duda, de contacto con otras personas. En estos casos, sí es recomendable la mascarilla. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, 12 y 45.